I did hope for the sake of our country that Donald Trump might show some interest in taking the job seriously, but he never did. For close to four years now, he has shown no interest in putting in the work. Bienvenidos al Ray Estudios, todos ustedes y un saludo para los de la NASA, los más informados. Vamos a hablar sobre esta situación que está pasando ahora mismo. La carrera por la Casa Blanca está en su recta final y no empezó ahora. Empezó hace cuatro años cuando Donald Trump ganó la presidencia. Él ahora está luchando para mantenerse ahí y los demócratas están luchando por sacarlo. Este video no tiene ninguna afiliación política con ningún partido y tampoco es un endorsement o un apoyo a ningún candidato. En Twitter, por televisión y en anuncios políticos empezó la batalla de ambos partidos y ambos están atacándose. Ya fue el fin de la Convención Nacional Demócrata y donde Joe Biden aceptó totalmente y formalmente su nominación. Dijo algunas palabras y juró gobernar igual para todos los americanos sin importar su raza, color o su condición económica, sin divisiones y protegerá los intereses de los Estados Unidos. Eso fue lo que dijo Joe Biden en su discurso aceptando la nominación y también tiene como vicepresidente a Kamala Harris. Todos los demócratas dieron declaraciones apoyando a Joe Biden y atacando a Donald Trump, incluyendo a Andrew Cuomo, el gobernador de New York, Hillary Clinton, Bill Clinton, Alexandria Ocasio-Cortez, Michelle Obama y también Mike Bloomberg. Y por último, habló Obama. Obama habló atacando a Donald Trump como los otros representantes del partido demócrata. Él habló por 20 minutos, pero yo solamente les diré las cosas donde él se refiere a Donald Trump. Es una tradición en los Estados Unidos que los presidentes no hablen mal de los anteriores presidentes. Donald Trump habla mal de Barack Obama. Barack Obama habla mal de Donald Trump y ellos han roto esa tradición. Barack Obama dice en su discurso lo que hagamos en estos 76 días, que ahora son 75 días, repercutarán por generaciones venideras. Esperamos que un presidente sea el guardián de la democracia. Yo nunca esperé que mi sucesor apoye mi visión o continúe mis políticas, pero esperaba por el bienestar del país que Donald Trump mostraría algún interés en tomar el trabajo en serio, que sentirá el peso de la oficina y descubrir reverencia por la democracia que se le puso a su cuidado. Pero nunca lo hizo. Por casi cuatro años no ha mostrado ningún interés en poner el trabajo, no interés en encontrar un punto medio, no interés en usar el poder de su oficina para ayudar a nadie más que no sea él mismo y su familia. Sin intereses de tratar la presidencia como cualquier reality show para mantener la atención que anhela. Trump no ha hecho el trabajo porque él no puede y las consecuencias de eso son severas. 170 mil americanos muertos, millones de trabajos perdidos, mientras que los que están en la cima están ganando y tomando más dinero que nunca. Nuestra reputación en el mundo está disminuida. Yo sé que en tiempos divididos como estos, que muchos de ustedes ya tomaron una decisión, pero quizás todavía no estás seguro de por qué candidato votarás o quizás no votarás. Quizás estás cansado de esto, pero no ves el camino o no sabes mucho de la persona que nos puede guiar. Déjenme hablarles de esa persona y empezó a hablar de Joe Biden. Quiero decirles que este no es un endorsement para Obama ni un endorsement político, sino reportando lo que Obama ha dicho en su discurso de la convención nacional demócrata. A todo esto también Donald Trump se defiende y Donald Trump puso una serie de tweets defendiéndose, atacando a Joe Biden duro con videos. Hay videos fuertes ya en las redes que es Joe Biden besando niños, niñas. Algunas personas piensan que es de manera inapropiada. Otras personas piensan que está bien que lo haga. El caso es que es de todo este tipo de anuncios se verá aún más. Espera a Donald Trump y los republicanos atacando a Joe Biden y a todo el mundo, Bill Clinton, Hillary y todo el que se meta fuertemente por sus políticas que han hecho durante muchos años. Pero espera también a los demócratas atacando a Donald Trump con todo, con el COVID, con su respuesta, con algunos escándalos que han habido. Y por eso digo que ahora empezó la batalla de la recta final, pero esta batalla ha estado por cuatro años. Recuérdense que Donald Trump fue impeach en la Cámara de Representantes, pero no fue impeach por el Senado, el cual no fue removido. O sea que a Donald Trump están tratando de sacarlo de ahí y Donald Trump no se quiere ir de ahí. Muchas personas apoyan, otras personas no. Donald Trump dijo en Twitter sobre Joe Biden, en 47 años Biden no hizo nada de las cosas que ahora él habla y él nunca cambiará el mundo. Eso es algo suave de lo que viene Donald Trump para todo esto. Esas son de las situaciones y noticias que están pasando ahora en los Estados Unidos por la carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos, que es muy importante. Y el mundo entero quiere saber y tiene algún interés en quién puede ser su presidente. Hay otras personas, otros presidentes, otros países que no quieren a Donald Trump y hay otros países que sí lo quieren. Se acusan países de tratar de intervenir en las elecciones, como a Rusia. A Donald Trump lo acusan de querer de querer undermine el servicio postal para que no se hagan elecciones por correo. Y Donald Trump dice que los demócratas quieren hacer fraude de esa manera. Dame tu opinión sobre el discurso de Obama y yo quiero saber. Apoyas a Obama en que Donald Trump no hizo un buen trabajo y no lo tomó en serio o tú opinas que Donald Trump hizo aún mejor que Barack Obama en los ocho años que tuvo Barack Obama? Dame tu opinión en los comentarios y quién tú crees que va a ganar la presidencia? Sobre información de paquete de estímulo, yo estaré dando eso más adelante a medida que más información sea sacada al público y yo estaré informándole a todos ustedes sobre esto. No te olvides de darle like a este video para distribuir esta información con personas interesadas y para apoyar esta plataforma. Yo soy el Ray Studios. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios.